De la siguiente etapa del programa Vamos Juntos, que es el inicio de la ejecución de obras. Para lo cual, tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia del licenciado Miguel Castro Reynoso, Secretario de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco. Y el maestro de Zahualcoyo, Ornelas Plasencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. Por supuesto, también nos acompaña Álvaro García Salazar, Presidente Municipal de Huejúcar. El ingeniero Ricardo Rón, Representante de la CEDER. Nuestro diputado local, el ingeniero Antonio López Orozco. Diputado federal, Licenciado Hugo Daniel Gaeta Esparza. También nos acompaña la maestra María del Rosario Ortega Sánchez, Presidenta Municipal del DIF. También es un gusto para nosotros que nos acompañe el párroco de nuestra parroquia San Francisco de Asís, el señor cura Cruz Enrique Pérez. También, compañeros de CEDIS, el licenciado Salvador Ríos Martínez, Director General. Y el licenciado Hérdad Rodríguez, Director Operativo. Directores y personal administrativo del Ayuntamiento. Así como todos los integrantes del Comité, vamos juntos. Gracias a todos por estar aquí. Para dar inicio, solicito la presencia del Presidente Municipal para que nos dirija el mensaje de bienvenida. Buenas tardes. Es para Hujucar un honor tener hoy tantas personalidades del gobierno del Estado de Jalisco. Primero, primeramente sí, bueno, te doy la bienvenida al licenciado Miguel Castro de CEDIS. Muchas gracias por acompañarnos. A Toño López, diputado local. A Hugo Gaeta, diputado federal. A NETSA, bienvenido también a este municipio de Hujucar. Ya como nuevo Secretario de Obra Pública, al Jefe Ron, sea usted bienvenido aquí a este municipio. Sabemos que con este programa de Vamos Juntos, Hujucar salió muy beneficiado. No nada más va a ser aquí el municipio, con estas oficinas del DIP. Estas sí nos van a beneficiar mucho, pero también tenemos la Mesa María de León y San Rafael aquí acaban de pasar. Ahí tenemos un proyecto de agua potable. San José de los Márquez, que va a ser una antena para celular. Y las escuelas también, que se salieron beneficiadas con domos de Alcozagua y Ciénaga, que se les va a poner también su antena. Allí sí era muy necesario por seguridad también, porque nos estaba pegando mucho el abigiato. Yo creo que ya con esto tiene que bajar un poquito el índice del abigiato, ya teniendo la antena para celular. Y pues para todos los integrantes de CEDIS y de Obra Pública, sean bienvenidos y enhorabuena. Agradeceríamos ahora la presencia del diputado local, Ingeniero Antonio López, para que nos dirija también unas palabras. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos los presentes. Por supuesto, agradezco el estar aquí presente con todos ustedes y con los secretarios que el día de hoy nos acompañan. Tanto Miguel como Netza, igual a sí mismo de mi compañero amigo Hugo Gaeta, que el día de hoy estamos aquí acompañando a nuestro presidente Álvaro para arranque de obras, que finalmente yo creo que es como califican los ciudadanos un buen gobierno o un mal gobierno. Bueno, reconocer públicamente el trabajo, la idea de nuestro gobernador, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, por haber impulsado este proyecto, el proyecto de Vamos Juntos, donde los ciudadanos son los que deciden, los ciudadanos son los que tienen el poder de decir hacia dónde se va ese recurso. Este programa que viene impulsando nuestro gobernador, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, donde se realizó una bolsa de 400 millones de pesos en el Congreso y que finalmente se ha distribuido en diferentes zonas y que aquí en zona norte, que estaban proyectadas en otras zonas de 80 millones, si valga la pena recalcarlo, si me lo permiten secretarios, aquí se vinieron a invertir 120 millones nada más en el programa de Vamos Juntos. De forma adicional, cuando tuvimos la fortuna, la dicha de estar acompañando a nuestro gobernador aquí en Santa María de los Ángeles, donde anunció 70 millones más para temas de carretera, yo creo que es digno reconocerlo públicamente. Así es que secretarios, a través de ustedes, le damos ese reconocimiento y esa gratitud a nuestro gobernador, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval. Muchas felicidades por hacer este trabajo, salir de las oficinas, venir con los ciudadanos y venir a arrancar las obras y hacer los compromisos realidad. Muchísimas gracias, felicidades a todos y enhorabuena. De igual manera, le pedimos a nuestro diputado federal, Hugo Gaeta, que también nos dirija unas palabras, por favor. Muchas gracias, muchas gracias, muy buenas tardes. La verdad, me da mucho gusto poder estar aquí el día de hoy, como lo decía mi amigo Toño López, en este arranque de obras para el municipio de Ojúcar. Tenemos tiempo a aprovechar para agradecerle ese gran compromiso a nuestro amigo, el señor gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, porque decía hace un rato, no es fácil que estén aquí dos secretarios de Estado, que esté aquí nuestro amigo de la CIOP, NETSA, trabajando junto con nuestros presidentes municipales, que esté haciendo lo propio mi amigo Miguel Castro, que es secretario de CEDIS. Conozco de su gran sensibilidad, de su gran apoyo que tiene hacia la gente que más lo necesita. De igual manera, conozco el gran compromiso y responsabilidad que ha venido mostrando en todos los cargos que ha ocupado el maestro NETSA. De igual manera, ceder a través de mi amigo Ricardo Rón, que le aprecio mucho el estar trabajando fuertemente con los presidentes municipales de esta región y de otras en el Estado, y que me da mucho gusto el poder estar aquí y el poder decirles prácticamente que vamos juntos, que hemos estado apoyando al presidente municipal, que lo vamos a seguir haciendo y que démosle un fuerte aplauso a los secretarios y al señor gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Muchas gracias. También nos gustaría que pasara el ingeniero Ricardo Rón Ciordia, representante de la CEDER, para que nos diga algunas palabras. Bueno, pues gracias a todos por estar el día de hoy. Para nosotros es una satisfacción que el señor gobernador nos haya designado a través de nuestro secretario Héctor Padilla, el enlace en la zona norte. Para nosotros nos da mucho gusto participar con el ánimo, con el espíritu siempre de servir y agradecerle a Miguel Castro la atinada representación del programa de nuestro señor gobernador de Vamos Junque. Es acercarnos para que la gente decida, para que la gente busque sus mejores obras de beneficio para su propia comunidad y para la propia región. El estar aquí, el maestro y doctor de Zaguarfoyo de Cornelas, que adivinadamente está dirigiendo la CIOF en el Estado, yo lo felicito por su equipo de trabajo y su profesionalismo en realizar las encomiendas de nuestro gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Y de igual a nuestros diputados, tanto a Toño como a Hugo, ya que sin ellos no tendríamos presupuesto. Ellos han estado pendientes del ejercicio del presupuesto para que se llegue a estos eventos. Pero miren, es importante hablar de las políticas públicas que con transparencia, con honestidad, con certidumbre y con voluntad nuestro gobernador llega a todos los rincones. Aquí en la zona norte inició su administración, su gestión pública. Y él nos ha dado la instrucción de que vamos a terminar el último día de la gestión cumpliendo los compromisos que él se ha echado a cuestas. Tenemos el tema que aquí todos los presidentes nos han dicho, el tema de las carreteras, el tema de las inversiones de infraestructura. Nos ha tocado participar en todos los ámbitos, sobre todo en el agropecuario, donde ustedes no abusaban de los beneficios de concurrencia. Gracias a Zagarpa y la CEDER, a la atinada decisión del gobernador, de que todos los municipios deberían tener sus apoyos, gracias a él contamos con corrales de manejo, con tractores, con semilla, con fertilizantes orgánicos. Eso nos da mucho gusto porque era un reclamo de todos los productores. Hoy me da mucho gusto encontrar a los ganaderos que aquí en esta casa, que por más de 40 años han estado trabajando, atinadamente se hayan organizado para que sea casa de todos el DIF. Y eso significa la voluntad de hacer las cosas. Y el compromiso de este gobierno es apoyarlos. Apoyarlos a que tengan sus corrales de manejo, que tengan su báscula en un terreno que sea propio. Y para eso está nuestro presidente aquí, que tendrá que hacer la gestión. Un reconocimiento al presidente y a la unión de ganaderos de aquí, de este municipio. Un aplauso que les va a dar un lugar. No me resta más que decirles que no es tiempo de política, es tiempo de trabajo, como lo ha marcado el gobernador. Es tiempo de hacer las cosas con transparencia, con honestidad, con claridad y con voluntad. Esos son los ejes de nuestro gobierno. Y Peña Nieto nos ha inducido en esos temas. Es muy referido y cuestionado su administración, pero a la larga lo vamos a saber. Y la libertad de los ciudadanos debe seguir adelante. Sabemos de muchas cuestiones que se nos ha atacado por ese sentido. Pero el que tiene la razón siempre está arriba. Por algo estamos ocupando estos puestos. Y un reconocimiento al padre que está aquí. Y un aplauso, porque eso se debe dar en todos los municipios. Irle la mano. A mí me da un gusto encontrar grandes amigos, porque hablamos con transparencia. Y ese es el significado y la palabra de hombres de palabra. Pero no me resta más que decirles que el trabajo de nuestro gobernador se refleja en el trabajo de nuestros secretarios. Y un reconocimiento a nuestro amigo Miguel y a nuestro amigo Néstor Huacoyo. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Ahora, por parte del comité, la maestra María Rosario Ortega también nos dirigirá un mensaje de agradecimiento hacia los presentes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Miguel Castro. Buenas tardes, Toño. Gracias por estar aquí, por siempre estar. Buenas tardes, Álvaro García, mi esposo. Buenas tardes, Hugo Gaeta. Gracias por venir, por estar aquí. Netsa, como lo llama todo mundo. Muchas gracias por estar. Y señor de la sur. Y compañeros aquí presentes, también gracias a todos los que conforman el comité de Vamos Juntos de Guadalajara, de aquí de Huejúcar. Gracias, señor de la CEDER. Muchas gracias por estar aquí. Todas las personas que nos acompañan. Quiero darles las gracias a todos los que de alguna manera han participado para que este proyecto se lleve a cabo. Muchas gracias, licenciado Miguel. Discúlpenme los demás, no los tenía. Este, licenciado, este, maestro Netsa, por estar aquí y mostrarnos su interés para la realización de esta obra. Cuando recibí la presidencia del DIV Huejúcar, fue mi principal objetivo. Y se lo hice saber a la señora Lorena Jacit, que le mando un saludo. La construcción de unas oficinas propias y dignas para atender a toda la población del municipio de Huejúcar, junto con un espacio para personas mayores y vulnerables. Ya que somos el único municipio que no contamos con un espacio propio para realizar nuestro trabajo. Ahora, con su apoyo, estamos cerca de lograrlo. De una manera muy especial, quiero pedirle al licenciado Miguel que sea portador de nuestro agradecimiento al señor gobernador, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval. Hágale saber que le agradecemos que haya volteado la zona norte, pero especialmente a Huejúcar. que Huejúcar le agradece y está contento con las obras que se realizarán. También a usted como secretario, gracias por estar aquí. Le decimos que tenemos este espacio, pero tenemos otro por si no se pudiera hacer. que estamos preparados para que se realice la obra. Estamos contentos de que estén aquí, de pedirles directamente que se realice nuestra obra, sea donde sea, porque estamos deseosos de tener un DIV, unas oficinas dignas, ya que no tenemos un espacio para trabajar. Estamos trabajando, somos un equipo de trabajo transparente y honesto. A sus órdenes, muchas gracias. De igual manera, ahora le pedimos al maestro de Zahuacoyo Ornelas para que haga uso de la voz. Hola, buenas tardes a todos. Pues a mí me toca hacer las obras, hacer las obras con los recursos que consigue el señor gobernador y que consiguen aquí los diputados. Al secretario Miguel Castro, le toca ser el hombre creativo, el hombre cercano, el hombre transparente, el hombre que junto con el gobernador crean esas cosas que se llaman vamos juntos y que significa consultarle a la gente en donde invertimos su dinero. Entonces mi chamba, la mía, la mía va a ser construir las cosas y en ese sentido por instrucciones del gobernador, señor secretario, señor presidente, señores diputados, les informo, como aquí está en la lona, tenemos nosotros la construcción en este lugar y por eso atinadamente Ricardo Rono de Cías agradecerle a los compañeros ganaderos que nos hayan cedido este espacio para construir el centro de día con oficinas integradas, con el sistema DIP municipal. Será una sala de atención, de asistencia, de oficinas administrativas, sala de reuniones, sala de usos múltiples, área de terapias y almacén. Aquí nos vamos a gastar 4 millones 612 mil 286 pesos. Y nosotros asumimos... Y lo vamos a hacer aquí donde estamos parados. Y gracias señores por todo el apoyo que nos han dado para que aquí sea... Álvaro, gracias por el apoyo para que aquí sea el punto. Y nos comprometemos, señor secretario, diputados, presidente, a tener este espacio listo el día primero de marzo del año 2017. Entonces, estará aquí al pendiente el arquitecto Eduardo Aguirre en Ungaray, que es director de Fomento e Infraestructura, por aquí lo estarán viendo. Él me dice que nos vamos a... Unos días antes lo vamos a terminar, pero nosotros preferimos darnos un poquito más de tiempo por cualquier cosa y no quedar mal. Entonces, el compromiso es el día primero de marzo, 4 millones 612 mil 286 pesos. También, en cada uno de los 10 municipios de esta región, estamos invirtiendo en temas de agua potable, y aquí tenemos un proyecto de 3 millones de pesos en dos puntos del municipio para temas de rebombeo de agua potable. Arquitecto, Eduardo Aguirre, venga, por favor, acompáñeme, explíqueme, ayúdenme con la gente a explicarle en qué consisten estos dos proyectos en 30 segundos. Gracias, hola, buenas tardes a todos. Saludando a todos y saludándolos a ustedes, yo tenía la fortuna ya de conocer la zona norte con algún otro programa que el maestro antes de llegar a la secretaría me ayudó a generar un programa bastante... Ya me pasé de los segundos, perdón. Hay un proyecto o hubo en generalidad, le llamaron proyectos regionales, un saludo a Chava de Cedis que hace posible todo esto, en el cual otorgaron 3 millones para proyectos de agua potable a cada municipio de la región y dentro de estos tres proyectos, perdón, diez proyectos, hay uno, aquí Paraguay Júcar, el cual es la rehabilitación de todo el equipo de bombeo, de todo el sistema de agua potable y que también se dividirá en dos e incluirá algunas comunidades. Entonces, básicamente es eso. Agradecer al secretario, me estarán viendo muy seguido por aquí. Ahorita me preguntaban que estaba grabado, la fecha, la intención y conociendo a mis secretarios que esté antes. Me resta más que saludarlos y agradecerles. Me lo detienes, presidente, y si después del final de marzo me lo ves y no has terminado la obra, me lo detienes y me lo llevas a la cárcel municipal ahí, por faltas, por faltas a la palabra. Esa es la... Y finalmente, ahorita nos comunicábamos con el director de tecnologías de la información del gobierno del estado, Alfonso Fonseca, y él ya está trabajando en los temas, señor secretario, de la instalación de las dos antenas a las que hacía señalamiento el señor presidente. También comentarles que junto con la ST estamos trabajando en la rehabilitación y reconstrucción en muchos tramos de este tramo de Huejúcar a Montescovedo. Todo este tramo lo ST, nosotros al final le vamos a invertir una cantidad y en eso agradecerle al diputado Gaeta sus gestiones. Este es un recurso federal 9.492.228 pesos en el tramo final. Ya la ST ya aventó un tramo. Ustedes, a los que circulamos en esta región y venimos hace como un año y medio, este, no, está muy complicado. Ahorita da gusto circularlo. La ST trae otra etapa y luego va a traer otra tercera etapa y nosotros vamos a hacer la etapa final para al final que tengan ustedes una digna comunicación como ustedes se la merecen hasta Montescovedo. Y en ese sentido agradecerles, diputados, que nos sigan ayudando al gobierno del estado como lo han venido haciendo con la generación de recursos. Ustedes son los que están en el Congreso, ustedes son los que disponen los recursos y el Ejecutivo es el que lo echamos a andar. Y finalmente, aquí están los compromisos y señor Secretario, la CIOP no le va a quedar mal. Muchas gracias a todos. Para finalizar, ahora nos gustaría que el Secretario licenciado Miguel Castro pase para dirigirnos su mensaje. Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes. Qué gusto es cuando ve uno a una comunidad que está unida. La verdad, yo creo que cuando uno puede ver a representantes de diferentes sectores de la comunidad tiene mucho valor. Cuando la comunidad está unida, es muy fuerte y nada puede detener una comunidad que esté organizada y muy unida. Por eso, ver a las autoridades ganaderas, al señor cura, a la población en su conjunto, al Comité de Vamos Juntos, a la Presidenta del DIF, al Presidente Municipal, y que el día de hoy podamos estar los diputados local y federal. Por supuesto, Ricardo, que nos hace el favor de echarnos la mano con la responsabilidad regional de parte del gobierno de Jalisco, a nombre de la Secretaría de Desarrollo Rural y junto con su equipo de trabajo. Acudimos hoy con un aliado inmejorable. Dicen que los cambios en la vida regularmente por difíciles o por sencillos que sean, siempre son para bien. Nadie puede renunciar a una expectativa de futuro que sea favorable. Y aquí la constatamos porque Netza es un hombre pinche enviador, no lo digo por pose ni lo digo por discurso, es un hombre que en donde camina le pone orden a todo. Le mete sistema, pero sobre todo le mete trabajo. Les voy a platicar una anécdota que él no me autoriza, pero que me consta porque lo comentó un presidente municipal hace algunas horas que llamó cuando supo del cambio del nuevo secretario y el presidente municipal pues andaba calientito con ganas de reunirse con el secretario de Obras Públicas y por ahí echó una llamada por teléfono para poder hacer una cita y entonces la secretaria del secretario Netza le dijo al presidente que con todo gusto a Freddy Medina que con todo gusto le daba la cita para poder platicar y ya pues le dijo oye pues la cita quedó para el sábado a las once y media entonces dijo Freddy Medina dijo hasta todo dar me voy temprano me voy muy temprano llego me echó un desayuno y a las once y media me recibe pues ándele que era a las once y media pero no de la mañana era a las once y media de la noche es un botoncito de muestra que nos dice de qué tamaño y de qué pieza está hecho Netza Arnelas hoy tenemos una gira muy productiva hemos recorrido con este el tercero y nos faltan dos municipios más para poder arrancar obras de Vamos Juntos y hace rato un compañero de los medios de comunicación de esta región me decía este que cumplíamos con la palabra y yo lo que le respondí es que sí que cumplimos con la palabra pero que somos un equipo la verdad es que esto no sería posible primero sin que el gobernador hubiera estado dispuesto a que le entráramos con Vamos Juntos que fuera un modelo de presupuesto participativo que ustedes votaron porque casi 900 personas dijeron que querían una mejor comunicación y casi 500 personas pidieron un centro de atención un centro de día el 10 municipal por eso cuando uno platica cuando hay diálogo cuando el gobierno escucha cuando es la población la que toma las decisiones pues es cuando las cosas caminan y ahora entiendo por qué caminan también presidente porque hay una comunidad que está organizada pero sobre todo que hacemos patente la palabra aquí está porque todos vamos juntos aplausos gracias Gracias.